El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue trabajando por el bienestar de los mexicanos. Hoy en la conferencia de prensa, da una gran noticia para nuestros hermanos y paisanos que se encuentran trabajando en Estados Unidos. El gobierno federal anunció este lunes el lanzamiento de la tarjeta Finavien, que cobrará menos comisión que los bancos tradicionales para el envío de dinero de Estados Unidos a México. Muchos de nosotros tenemos un familiar en el extranjero, que suele enviar dinero periódicamente para apoyar en gastos de la casa o para invertir en México. Las remesas sin duda son un factor que no solo impulsa la economía del país, también son positivas para las finanzas del hogar. Sin embargo, algunos bancos llegan a cobrar grandes cantidades de comisión para entregarte el dinero. Ante esto, el presidente de México ha estado trabajando muy de cerca con las dependencias encargadas de este rubro para hacer más fácil y, sobre todo, con el envío de dinero de Estados Unidos a México. Este lunes, el gobierno de México anunció el lanzamiento de la tarjeta Finavien, que cobrará menos comisión y está dirigido a quienes radican en Estados Unidos y mandan dinero a sus familiares en México. Este nuevo programa del gobierno federal deja desconcertado a los grandes banqueros de México, ya que parte del negocio de ellos era el envío de remesas, pero hoy está por terminarse con este nuevo anuncio del presidente La directora general de Financiera para el Bienestar, antes que era conocida como Telecom, María del Rocío Mejía, mostró durante la conferencia matutina que la dependencia tiene dos opciones para el envío de las remesas de manera rápida y segura. Ahora, veamos el procedimiento que, sin duda alguna, será de gran ayuda para nuestros paisanos que trabajan en los Estados Unidos. Yo me quiero dedicar a todos aquellos paisanos, paisanas que nos están escuchando desde Estados Unidos principalmente y celebrar los derechos laborales de ellos y de ellas. Y por eso les traemos hoy una muy buena noticia financiera para el bienestar. La que sigue, por favor. Tiene dos opciones para el envío de las remesas. Como ustedes saben, la etapa tradicional, lo que hacen los y las trabajadoras allá es que van a cualquier remesadora, a cualquier tiendita latina y piden que su remesa llegue aquí a México, a nuestras sucursales, sucursal Telecom, ahora financiera para el bienestar. Tan fácil como eso, lo reciben aquí con grandes ventajas, acá no se les cobra comisión. Tenemos, como ustedes saben, mil setecientas sucursales operando en todo el país, sobre todo en zonas marginadas, vulnerables, pobres, alejadas. Y es ahí donde se reciben muchas remesas. Y la segunda etapa, que es lo que les queremos presentar hoy, es que ya se logró a través de todos estos meses un tema, que ya se pueda enviar la remesa directamente por medio de la tarjeta financiera para el bienestar, ya en Estados Unidos, directamente a la tarjeta financiera para el bienestar acá en México. Aquí nos está apoyando una empresa mexicana, que es nuestro aliado estratégico, y nos ayudó precisamente a desarrollar esta manera de envío. ¿Qué van a lograr? Más pesos por sus dólares. Y la gran noticia, que es lo que nos había encargado el presidente, es cómo hacemos para que se facilite el envío de la remesa, se abarate y puedan pagar mucho menos nuestros compañeros allá. Y por eso esta gran noticia, a través de la tarjeta financiera allá acá, van a pagar solamente tres punto noventa y nueve dólares. Esto es una gran noticia, un gran apoyo, porque el dato que tenemos de la Organización de las Naciones Unidas y del Banco Mundial al cuarto trimestre del año pasado se paga en promedio hasta catorce dólares por el envío de remesas. Aquí pueden enviar hasta dos mil quinientos dólares y solamente van a pagar esa cantidad. Como ustedes saben, el año pasado ya recibimos dos mil trescientos millones de dólares a través de la financiera y esperamos que con esto nuestros paisanos y paisanas se vayan definiendo y decidiendo a utilizar esta vía del Gobierno de México. Y la que sigue, por favor. Estamos trabajando en colaboración con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y nos están ayudando a desplegar que la tarjeta financiera para el bienestar se entregue a través de los consulados en Estados Unidos. Ya llevamos todo este mes entregando, ya tenemos la primera, segunda y tercera fase, casi treinta consulados en Estados Unidos ya cuentan con la tarjeta y ya pues están acudiendo a recibirla. Nos falta la cuarta y la quinta etapa para que los cincuenta consulados en Estados Unidos tengan ya la tarjeta. Se les está brindando capacitación tanto al personal del consulado como a sus ventanillas de asesoría financiera, que son los que nos están ayudando a explicar a la población cómo bajar su aplicación, una app, y puedan hacer y utilizar estas tarjetas. La tarjeta es aceptada en todo el mundo, se obtiene sin costo, se pueden hacer depósitos y retiros, compras físicas y en línea, y próximamente ya van a poder utilizarla. Y un tema muy, muy importante que también queremos comentarle es que con esa tarjeta en Estados Unidos se les abre una cuenta bancaria digital. Esto pues es un gran avance para muchos de nuestros con nacionales allá que padecen mucha marginación bancaria, no tienen los documentos suficientes, y aquí con sólo un documento que puede ser la matrícula consular o un INE o una licencia de conducir, solamente con esa documentación se les va a poder entregar la tarjeta allá. Esto pues va a ser un gran beneficio para los paisanos allá, porque van a poder ya contar por fin con una cuenta de banco y hacer sus transferencias aquí. Y por último, decirles que con esto pues estamos cumpliendo uno de los objetivos que se planteó desde el inicio de la administración de crear alternativas para que la gente reciba remesas y mantenga sus ahorros con rendimientos y seguridad. Esto quedó marcado desde el inicio de la administración y estamos cumpliendo con ellos. Asimismo, desarrollar una herramienta para bajar el costo de las remesas, reducir el tiempo de espera, generar valor agregado con las remesas, como saben, no solamente recibir la remesa, sino que esté asociado a créditos para proyectos productivos y a opciones de ahorro. Todo esto va a generar un círculo virtuoso para los familiares aquí en México y para los paisanos allá. Con esto se hace realidad el beneficio para que los y las mexicanas en el exterior apoyen a sus familias que se han quedado aquí en México. Cualquier información también nos pueden revisar en la página web finavien.gov.mx y en el correo remesapaisano arroba finavien.gov.mx Con esto, presidente, pues aquí le entregamos la tarjeta de Estados Unidos y la tarjeta de México. Con esto se va a poder enviar. Muchísimas gracias. Financiera para el Bienestar Antes Telecom se transforma para potenciar el envío y recepción de remesas, ofrecer créditos y promover el ahorro popular. Hoy hacemos el anuncio más importante de las últimas décadas en materia de remesas. Las tarjetas Financiera para el Bienestar en México y en Estados Unidos. Porque cada hogar tiene a alguien que le apoya en Estados Unidos y otros países. El gobierno de México, a través de la Financiera para el Bienestar, hoy pone en manos de la población mexicana la forma más fácil de enviar dinero a nuestro país utilizando medios digitales. A partir de hoy, las y los mexicanos en Estados Unidos podrán tener su tarjeta de financiera para el bienestar y enviar remesas en tan solo 30 segundos. Con tal seguridad, sin intermediarios y a menor costo. Esto significa el avance más importante para incluir y sumar a quienes por muchos años fueron excluidos de los servicios financieros. Nuestros paisanos en Estados Unidos podrán tener su cuenta en dólares de Financiera para el Bienestar acudiendo al consulado más cercano a su domicilio con una identificación oficial, entre ellas la matrícula consular y proporcionando un correo electrónico. Financiera para el Bienestar es la plataforma del gobierno de México para cumplir un objetivo en común. No dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás. Financiera para el Bienestar Gracias por ver el video.